Vamos con el informe de nuestros compañeros de Bogotá, con los compañeros de RPTV. Panorama Nacional. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional RPTV a esta hora del día. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Antes de la crisis sanitaria de las basuras que vive Bogotá, el Departamento de Cundinamarca se solidariza y envía ayuda a la capital del país. Jair Díaz con los detalles. Carlos, seis municipios del Departamento de Cundinamarca apoyarán a Bogotá en la emergencia sanitaria que afronta desde hace ocho días con el servicio de la recolección de basuras. Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Hemos venido trabajando con municipios cercanos a Bogotá para que faciliten transporte, equipo técnico, compactadores para superar la crisis de Bogotá. Entendemos que nos encontramos en el remate del plan contingente utilizado por el distrito. Y hemos convenido con algunos municipios, entre los que se encuentran Tocancipá, Madrid, Pacatativá, Funza, La Calera, Soacha y Asocentro, disponer de vehículos para que esta crisis pueda ser superada. El secretario de hábitat de Bogotá ha dicho que estos vehículos se sumarán a los ya casi 150 vehículos que están en operación en este momento recogiendo basuras por toda la ciudad. Los vehículos compactadores de estos municipios operarán hasta el próximo domingo 11 de febrero, ya que el 12 inicia el nuevo sistema de aseo en Bogotá. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un extraordinario feliz fin de semana. Hasta pronto. ¡Gracias!